Música Seguimos aquí en Vivencia de Fe con la experiencia, el testimonio, la vida en el señor y familiar del ingeniero Erwin Zavala, cariñosamente el Zavala lo conocemos en los medios de fe Zavala entonces nos decía las reglas, lo dice la palabra de Dios la palabra de Dios dice instruye a tu hijo desde joven, instruyelo, o sea hay que tener una vara una vara de medir a la derecha o a la izquierda donde te van mostrando el camino y que tú tienes la experiencia, la buena experiencia, tuviste la dicha del señor de tener unos papás, un papá y una mamá implicados en hacer de tu vida un hombre de bien y mandarle bendiciones y oraciones por esos compañeros tuyos que no tuvieron la misma suerte por el mismo destino, los que hayan estado presos o los que han caído en vida desafortunada para que el amor de Dios y la misericordia los toque y los alcance o si están viendo el programa en algún momento se sientan invitados y llamados a que no es que somos buenos y malos, simplemente hay historias donde estamos envueltos entonces fuiste creciendo con valores y eso no te dio tiempo entonces a desviarte mucho entonces te ocurriste en deportes, en estudios exacto, algo que ocurre en los barrios aquí en República Dominicana es que uno se involucra mucho en actividades deportivas, en el caso mío tuve un vecino que nos invitó a practicar judo entonces en las noches se iba mucho la luz, ahora se va menos pero antes se iba, todas las noches se iba la luz y uno pasaba horas sin energía eléctrica entonces iba al judo, entonces tenía esa rutina de que iba en la mañana al colegio en la tarde jugaba a béisbol y a veces jugaba a baloncesto y todas las noches yo practicaba judo Usted sabe defender, además de la palabra de Dios tiene tu defensa personal, es mejor ser amigo de esta escuela entonces, te criaste en la Romana hasta qué edad? Sí, yo viví en la Romana hasta los 17 yo terminé el colegio, tenía 16 no pude inscribirme de una vez en la universidad porque aspiraba a estudiar en la UAS y antes los procesos no son similares a los actuales y nos perdimos la inscripción para el semestre en el que debí entrar y ahí entonces entré ya luego a los 17 años vine a vivir aquí a Santo Domingo desde los 17 años Viene que un familiar, ¿se quedaron tus padres allá? Sí, mis padres se quedaron allá yo vine a vivir con una tía mía, doña Elvira mi tía Elvira murió, que en paz descanse ella vivía en altos de cancino y ahí viví yo mis primeros años ¿Cuál es tu madre en esa época de la adolescencia? Yo digo, René, discúlpame, que yo he tenido tres madres es decir, mi madre biológica, doña Chichita mi tía Lourdes y mi tía Elvira ¿Por qué menciono a tía Lourdes? Esa es una hermana de mi papá, la hermana mayor y es que mientras yo era muchacho mencioné que jugaba a béisbol a mí me era indiferente yo salir del play de béisbol y llegar a casa de mi tía Lourdes y quedarme ahí porque donde mi tía Lourdes yo tenía hasta uniforme de la escuela O sea que te dieron mucho amor Sí O sea que el amor de Dios fíjate que estaba presente en tu vida y aquí tuviste el sistema de doña Elvira también era pero allí tú conocías uno que era de reglas con el maestro Zavale y doña Chichita y tu tía Elvira lo continuó más Aquí de hecho fue más complicado porque en casa de mi tía hubo una experiencia trágica yo tengo un primo que como dicen en el barrio no era de nada y cuando empezó a trabajar salió a celebrar su primer salario y se metió en un problema y murió y luego de eso sufrimos vivimos eso Qué tristeza Esa pérdida, esa tragedia Exacto Y cómo lo pudieron ir superando Poco a poco acompañado del Señor Poco a poco Y te lo digo a las personas que están viviendo un duelo en este momento una pérdida que pasa vemos también en las noticias tantas pérdidas que tenemos de jóvenes que pierden la vida o situaciones desafortunadas son dolores desgarrantes pero el amor de Dios en esos momentos te levanta te sostiene Entonces ya había una pérdida y había que cuidarte más Aún más Es correcto Exacto Entonces yo tenía de la universidad tenía que ir directo a la casa Es decir, yo empecé estudiando en la UAS después por una porque necesitaba terminar rápido me cambié a INTEC y las restricciones fueron aún mayores cuando me cambié a INTEC porque entonces tenía otro círculo de amigos que querían salir más que querían hacer otras cosas y yo no podía hacer todo lo que mis compañeros de estudios hacían porque yo tenía mayores restricciones no por lo que yo podía lograr por el dinero que tenía porque era de escasos recursos sino porque no me dejaban no me daban espacio en la casa para protegerla Los discursos estaban limitados pero también no te daban tanto espacio que quizá eso en algún momento te hizo sentir como extraño o atacado por algunos compañeros pero ¿y cómo llega? entonces tú creces entre valores familias que te cuidan te sentiste importado o sea que tú no eras como uno más tú tenías que rendir cuentas ¿cómo llegas a encontrarte con el amor de Dios? porque veo que amor de familia no te faltó tuviste una niñez y una juventud cuidado o sea usted tenía dueños y dueñas ¿cómo llegas al amor de Jesucristo? bueno, cuando yo vivía en la Romana yo me mudé, me cambié de sector y cuando mis familias mudaron cuando cambié de sector entonces conocí dos nuevos mejores amigos siempre estábamos en todos los lados David, José y yo siempre estábamos para todos los lados José dormía mucho recuerdo que una tarde yo fui a buscar a José José estaba durmiendo y me quedé esperándolo en su casa me puse a ver televisión cuando se despertó ya entraba la tarde yo le dije ¿tú sabes qué José? hoy vamos a ir a la iglesia y había una iglesia evangélica nueva cerca de la casa y entonces él me dijo pues vamos y esa noche entonces nos cambiamos nos fuimos y nos presentaron a Dios y lo que nos presentaron recibiste esa propuesta de un Jesucristo más personal exacto y nos lo presentaron y lo que nos presentaron nos llamó mucho la atención y ahí aceptamos al Señor y conocí y conocí y experimenté la presencia de Dios la presencia del Espíritu Santo yo lo pude experimentar ahí en ese tiempo pero ¿qué te digo? estuve eso fue cuando yo estaba finalizando el tercero bachillerato muchacho todavía y me pasé terminé el bachillerato y todavía era convertido como le dicen a los evangélicos por ahí y cuando terminé el colegio tuve un tiempo de espera antes de venir a la universidad en el cual tuve que trabajar porque como no había muchos recursos en la casa tuve que trabajar para gestionarme algunas cosas y en ese tiempo que estuve trabajando entonces me descuidé en la relación con el Señor medio me olvidé de eso ¿te olvidó esa experiencia? sí entonces cuando llegué aquí a Santo Domingo yo no me dejaban salir mucho yo no sabía dónde ir dónde no ir todo era mucho más peligroso existía el miedo por el trauma todavía que había hemos estado yo que vine de un pueblo exacto y había una muerte ya en tu familia exacto entonces me mantuve alejado pero ocurrió algo bueno cuando me cambié de universidad insisto en que el yo haber perdido dos años por razón de querer entrar a la UAS fue el plan que el Señor tenía preparado para que yo entrara a INTEC en el mismo trimestre que uno un hermano mío comunitario que tú conoces se llama Kelvin Rodríguez bendiciones para Kelvin que era un gran evangelizador es correcto de jóvenes universitarios es correcto entonces entramos a la universidad juntos desde el mismo primer trimestre y Kelvin empezamos a Kelvin influyó en tu fe pero no te muevas luego de esta pausa vamos a seguir hablando de todo como Dios permite que perdieras los años pero para ganarte la vida la vida eterna que cada vez que había una pausa por lo que sea porque nos vamos a comer una galletita Kelvin al que tenía cerca se ponía a hablarle de lo que él había vivido de lo que él estaba experimentando y de un grupo ahí que se llamaba Alabemos o sea que Kelvin no era tímido en la fe no, no no era de lo que iba a un grupo de oración y luego hacía una vida paralela en el caso mío me sentía como en un lugar donde siempre he estado siempre he querido estar para siempre es decir en el mejor lugar que puedo estar